¡Adiós, Marcela! ¡Feliz fin de semana! ¡Adiós, José! ¡Feliz fin de semana! ¿Eres tú, Marcela? ¡Sí, soy yo! ¡Deprisa! Tienes que arreglarte para tu fiesta ¡Sí, mamá! ¡Ya voy! Tienes que arreglarte para tu fiesta 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 Te encargo mi cuarto de juegos, Annie ¡Sí, mamá! Tienes que arreglarte para tu fiesta ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! Tienes que arreglarte para tu fiesta Tienes que arreglarte para tu fiesta ¡Sí, mamá! Tienes que arreglarte para tu fiesta ¡Sí, mamá! Tienes que arreglarte para tu fiesta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oye, abuelito, dime si ya se fue Marcela, ¿quieres? No hay moros en la costa, Annie. Oh, hoy tuve un día de lo más pesado. Se me deben haber desposido la mitad de las costuras. No te preocupes, Annie. En un momento arreglo eso. Remendón lo compone todo. Aguarda, Remendón. Esto me corresponde a mí, Anacleta Cojineta. Así está mejor, ¿no te parece? Mucho mejor. ¿Qué haría yo sin ti, Anacleta? Por la forma en que te trae Marcela de un lado para otro, era para que ya se te hubiera salido todo el relleno. Sí, me trae brincando por todos lados. Bueno, así puedes ver el mundo de afuera. El cual nosotros nunca podemos ver. ¡Dinos ya! ¡Dinos ya! ¿A dónde fuiste hoy? ¡Miren lo que viste, Annie! ¡Todo lo que viste! ¡Dinos ya! ¿Sí? ¿Qué viste allá afuera, Annie? Pues muchísimas cosas. Algunas de lo más raro que se puedan imaginar. Por favor, háblanos de ellas. Bien. A veces cosas sencillas veo ante mí, como un rosa en el cielo, el sol o una flor carmesí. Si de cabeza voy al pase usual, veo al mundo en forma especial. Así me parece a mí. Con esos dos ojos de botón, todo esto es lo que yo vi. Cosas muy hermosas y maravillosas. Es lo que veo porque eso hay dentro de mí. Así me parece a mí. Aunque sea de estambre y trapo viejo, esto es lo que sentí. Una dicha inmensa y una risa intensa. Invisibles a otros aunque vistan de Organdí. Mariposas hay por doquier. Por todas partes las puedes ver. El mundo es tuyo para correr. ¡Rateria! Así me parece a mí. Con esta sonrisa eterna, igual que el sol al mundo, yo le di calor y confianza, amor y esperanza. Con todos canciones y alborosos compartir. Y es que sí, parece a mí. ¿De veras lo ves todo así? ¿Así de bonito? Mariposas hay por doquier. ¿Todos los días? Por todas partes las puedes ver. ¿De veras? ¿De veras? El mundo es tuyo para correr. ¡No es tuyo para correr! ¡No es tuyo para correr! ¡No es tuyo para correr! Con esta sonrisa eterna, igual que el sol al mundo, yo le di calor y confianza, amor y esperanza. Con todos canciones y alborosos compartir. Y es que sí. Así... Así... Me parece a mí. Es lo más hermoso que he oído Y les tengo una gran noticia ¿Saben qué? La pequeña Marcela cumple siete años hoy ¿Qué significa tener siete años? Significa divertirse, ir a fiestas y cantar y hasta recibir regalos ¿Ya vieron eso que está allá? Parece un regalo ¿Qué caja tan extraña? Tal vez necesita compostura ¡Miren! ¡Le están saliendo pies! Esos pies me parecen conocidos De hecho son igualitos a los míos No me digan que se trata de... ¡Sí, es Andy! ¡Ya que yo yaí! ¿Quién es mi hija? Ayúdenme a sacarlo, papá ¡Qué alivio! Estaba haciendo mis lagartijas en el suelo cuando de pronto ¡Pum! ¡Pum! Esa cosa que me aplasta y vi todo negro Es el regalo de cumpleaños de Marcela ¿Y eso a mí qué me importa? Me pasé todo el día debajo de esa cosa ¡Y alguien en la casa! ¡Y alguien en la casa! ¡Hay que averiguar qué hay en la casa! ¡Uuuh! 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 Ha de ser cualquier tontería En la parte de arriba tiene algo escrito ¿Alcanzas a leerlo? Desde aquí abajo no veo nada ¡Súbanme! ¡Uy! ¡Punto pie sobre mi hombro! ¡Oh! ¿Qué más da lo que diga o lo que contenga? ¡Ya! ¡Feliz cumpleaños, Marcela! De París, Francia Contenido una muñeca francesa Justo lo que necesitamos Otra muñeca mugrosa ¡Uuuh! ¡Una muñeca de París! Déjame decirte una cosa Ya me estoy cansando de todas las tonterías que ocurren por aquí Este no es lugar para un joven valiente y fuerte como yo Así que eres fuerte y valiente Podría serlo Si no tuviera que estar en este cuarto y no fuera el muñeco de una niña Si quieres Tírame, písame o dame vuelta sin parar Más no dejes que conmigo una niña se ponga a jugar Ser libre como el viento a mí me gusta hacer Y así yo estoy contento sin que nadie me diga lo que debo hacer Estrújame, apriétame o déjame en cualquier lugar Y no dejes que una niña conmigo venga a jugar Ser dueño de mi vida y solo en mí creer Amigo, lindo y tierno de una niñita Yo me rehúso a ser no, no Quiero ser Ay, Andy, eres terrible Un travieso de primera ¿Y cómo no voy a hacerlo si siempre me están estrujando un montón de niñas? Sí, vamos, bien bien Sí, dinos, decíanos qué ¿Cómo que qué? ¡La verdad! ¡Ay, verdad! ¡Son demasiadas niñas! No hagas eso, te vas a lastimar Lastimarme más de lo que estoy Cajas que aterricen en mi cabezota Juegan conmigo a la comidita y me hacen tomar clases de ballet ¿Estás loco? No soy juguete de niñas Y eres loco Cuidado con lo que dices Dicen que en líos me meto y que eso no debe ser Puedes voltearme al revés Mas no voy a hacer lo que no quiero hacer Estrujame, apriétame o déjame en cualquier lugar Y no dejes que una niña conmigo venga a jugar Ser dueño de mis actos y solo en mí creer Amigo lindo y tierno De una niñita yo me rehúso a ser No, 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 quiero ser ¡Olvídenlo! No se muevan que allí viene Marcella No, no. ¡Qué linda! ¡Babet! ¡Babet! Les presento a Babet. ¿Verdad que es muy bonita? ¡Verdad, Tela! ¡Baja a apagar tus velas! ¡Ya voy! Babet, debes estar cansada. Te voy a acostar. Ani, quiero que cuides bien a Babet. ¡Bienvenida a nuestro cuarto de juego, Babet! ¡Sí, sí, bienvenida! ¿Por qué no sale? ¡Babet! ¡Babet! ¡Hola, Babet! Oh, ¿quiénes son ustedes? Yo me llamo Raggedy Ann y él es mi hermano, Raggedy Andy. ¿Pero en dónde estoy? Estás en el cuarto de juegos. Vas a ver cómo te va a encantar. ¡Oh, la, la, oh, la, la! ¿Pero qué hago yo en un lugar tan horrible? Ay, la vas a pasar muy bien con nosotros. ¿Y ustedes qué cosas son? Somos muñecos como tú. Juntos vivimos todos aquí. Distintos somos como verás. Gordos unos, flacos otros. Llenos de tristeza o felicidad. ¡Venos del viento! Llevo treinta y siete años en medio de una tormenta de nieve y no se ve que vaya a llegar la primavera. ¡Achoo! Sé bienvenida a nuestro hogar. El corazón te entregó y sé que aquí vas a gozar. Pero, dime, ¿quién eres tú? Una muñequita de trapo pero feliz. Y aunque sea chiquita, no me canso de reír. La vida es bonita. ¿Qué más te puedo decir, una muñequita? ¡Qué contenta estás de tener una amiga así! ¡Rodrigo! ¡Sí, Capitán! ¡Ven acá! ¡Asúdame, bebé! ¿Sabes qué? Algo raro está pasando allá abajo. ¡Ay, no me digas, Capitán! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí, Capitán! ¡Tráeme mis cafalejos! ¡A la orden, Capitán! Una muñequita de trapo pero feliz. Y aunque sea chiquita, no se cansa de reír. La vida es bonita. ¿Qué más te puede decir, una muñequita? ¡Qué contenta está de tener una amiga así! ¡Rodrigo, ¿qué pasó con mis cafalejos así? Una muñequita de trapo pero feliz, y aunque sea chiquita, no se cansa de reír. La vida es bonita, ¿qué más te puede decir, una muñequita? ¿Por qué está detenido una amiga así? ¡Ah! ¡Ah! Entre rejas yo estoy y no puedo volar Pobrecilla de mí, ápame ¡No puedo creerlo! Cuando yo sueño en la vida en París Siento que no lo volveré a ver ¡Jamás! ¡Recórchulis! Debo yo intentar ser feliz otra vez Pues de aquí no podré nunca escapar Pobrecilla de mí, ápame Te haré ¡Ródigo! ¡Ródigo! ¡Sí! ¡Ródigo! ¡Ródigo, Rodrigo! ¡Mira eso! ¡Ay! 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 ¡Por fin llegó como un milagro a mí ¡Ya vamos a gozar! ¡Ay! 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 Es una emergencia El capitán está en problemas Tenemos que sacarlo de ahí ¿Qué piensas hacer? Ah, a ver, déjame pensar ¡Raybrián! ¡Raybrián! ¡Sí, nos queremos saber! ¿Cómo hará para adentrar y al Capitán sacar? Ya sé, Remendón, ¿no tienes algo en tu caja de herramientas con lo que podamos sacar al Capitán? Déjame ver ¿Crees que esto sirva? A ver, Remendón, vamos a intentarlo ¡Súbanos, señor pájaro! Bien Ya casi está listo ¡Cuidado! ¡Venga plano! ¿Qué está haciendo? Hacia un lado, tontuela Vengo por mi botín ¿Sí? ¿Cuál botín? Por mi amada, por mi tesoro, por mi maravillosa novia Rodrigo, apaga las luces Apaga las luces, apaga las luces ¡Allá voy! Camineros de agua dulce, prepárense a acertar ¡Ay, acertar! ¡A acertar! ¡A acertar! ¡No saben que soy feliz ¡A la mar! ¡A la mar me iré hoy! ¡Ay! 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 ¡Adiós se despide el pirata! ¡Pirata! ¡A toda vela navegaremos lejos de aquí! ¡Adiós se despide el pirata! ¡Ah! Tardará mucho en que lo vuelvan a ver aquí! ¡Ah! ¡El mar surcaremos! ¡Fues te mibles hoy! ¡Fues te mibles hoy! ¡El mundo entero con mi valor yo conquistaré! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿La puede llevar? ¡Yo creo que sí porque ya lo hizo! ¡Ah! ¡Pobre Babette! La raptaron, los piratas Pobre Marcela, el capitán se acaba de ir con su regalo de cumpleaños Ay, y todo por mi culpa Andy, tenemos que ir a salvarla No me digas que vas a ir a buscarla Vas a tener que meterte al bosque, oh no Marcela nos ha dicho que nunca, nunca debemos internarnos en el bosque Es peligroso, hay miles de cosas espeluznantes Me da miedo, mucho miedo, a tiempo que me da mucho miedo No me importa Tengo que hacerlo Por Marcela Espera, voy contigo, alguien tiene que protegerte Espérenos aquí, no se muevan Regresaremos antes de que amanezca Vamos a ir por Babel y Marcela nunca se enterará de lo que pasó Yo me encargaré de todo ¿Quién dijo que tenía miedo? No te preocupes Adiós Muy bien Allá voy Anny ¿Estás bien? Ay, sí, estoy bien ¿Y tú cómo estás? ¿Se te descosió algo? Creo que no Parece que no me descosí ¿Y mi pie? Ah, aquí está Gracias, Andy ¿No tienes miedo? ¿Miedo yo? Yo no le temo a nada Es la primera vez que salimos de noche ¿Y estás asustada? Yo sí No tienes por qué Yo no lo estoy ¿Por qué no? Porque traigo conmigo la florecita de papel que me diste cuando me almidonaron por error ¿Recuerdas? Sí Y no te pudiste mover por semanas Sí Esta florecita me animó mucho Y desde entonces la llevo conmigo para que me dé buena suerte Cuando a veces triste estoy A cada sitio a donde voy Sé que cerca de ti estoy Junto a ti me siento Florecitas de papel Y un gran corazón de miel Que me unen siempre a ti Y nos endulzan la vida Y así uno apenas olvida Las flores y corazones Solo son para expresar Con rimas y con canciones Que a ti siempre te dé amar Si se torna gris la vida Sé que pronto ven el sol Pues las flores y corazones Siempre me llevan junto a ti Siempre me llevan junto a ti ¿Quieres decir que la flor que te di te hace sentir a salvo cuando estás solo? Y es hasta ahora nunca me ha fallado Explícame Cuando le importas a alguien de verdad y te da algo muy especial Te hace sentir muy bien todo el tiempo ¿En serio? En serio ¿Hasta en lugares tan oscuros como este te dan tanto miedo? Hasta en estos lugares Si todo es sombrío Tiemblo de terror Lloro temeroso Lleno de pavor Entonces recuerdo Que has hecho por mí Y el miedo Y el miedo pierdo Pues te tengo a ti Al cerrar los ojos Pienso en ti Y si estás conmigo Eso me hace muy feliz ¡Ay, Andy! ¡Ay, Andy! ¡Qué lindo! ¡Ahora no me importa si la noche es gris! Si estás a mi lado A mí me hace feliz Por eso te quiero a ti Andy, estoy segura de una cosa Sé que todo va a salir bien Si todo es sombrío Las flores y corazones Tiemblo de terror Lloro temeroso Para expresar Lleno de pavor Entonces recuerdo Que has hecho por mí Y el miedo Y el miedo Y el miedo Y el miedo Pues te tengo a ti Al cerrar los ojos Pienso en ti Y si estás conmigo Eso me hace muy feliz Ahora no me importa Si la noche es gris Si estás a mi lado A mí me hace feliz Por eso te quiero a... Las flores y corazones Siempre me llevan Hundo a ti ¿Qué es eso? Ah, ¿qué? Eso ¿Cuál es eso? Eso No te preocupes Yo te protejo Ten mucho cuidado ¿Qué esperas? Sal de donde quiera que estés Suéltame ¡Déjame ir! Andy Es un camello Está un poco maltrecho Sí, ya lo sé Ya lo sé ¿No ven que he estado persiguiendo A la caravana de camellos? ¿Una caravana? ¿Hacia dónde? En el cielo Volvamos al hogar Todos bailan Cantan Y me sonríen Al fin Volvemos al hogar Pero ya se han marchado Porque ustedes los espantaron Camellos en el cielo Pero qué locura Andy No es correcto decir eso Voy a pararme Una vez que me caigo Es muy difícil que me pare Hoy mi espalda Muchas gracias Gracias, Arvanus Estas batas mías Ya no son lo que eran Antes Era más firme que una pirámide Ahora mis batas Son tan débiles Como una florecilla del oasis Ah, los tiempos cambian Si es imposible hallar Un amigo en quien confiar Y el día solo debes pasar Se olvida la risa Se olvida la dicha Tan solo ando triste Y con deseos de yo Nadie con quien jugar Ni dinero para gastar Ni comprende tu gran pesar Se olvida la risa Se olvida la dicha Tan solo ando triste Y con deseos de yo La dulce risa De la vida alcanza hoy Y veo los vinos De barquillos Bajo el sol Y las aromas De vainilla Sueños hacen resurgir Y conmigo nadie quiere Esta vida compartir Arrugado y feo soy No hay futuro a donde voy Y cariños no merezco yo Se olvida la risa Se olvida la dicha Tan solo ando triste Porque no me quieres tú Solo estoy Se olvida la risa Se olvida la dicha Tan solo ando triste Tan solo ando triste Debajo de su almohada Mis jorobas se me aplastaban Un poco pero no me importaba Porque tenía alguien Que me quería Un día me encontró La mamá de Pedritos Era una señora Muy elegante Pero también eran Muy malas La señora Sin que Pedritos Se diera cuenta Me tiró a la basura Y desde entonces Ando solo Buscando un lugar Al que pueda Llamar hogar Arrugado y feo soy No hay futuro a donde voy Y cariños no merezco yo Se olvida la risa Se olvida la dicha Tan solo ando triste Porque no me quieres tú Solo estoy Se olvida la risa Se olvida la dicha Tan solo ando triste Pues no tengo a nadie Quien me acompañe Solo estoy Oye, no tienes por qué estar triste Seremos tus amigos Ajá ¿De veras? Claro Y tal vez las cosas se compongan Por eso ando persiguiendo a esos camellos Todos felices y contentos Bailando y cantando Pidiéndome que vuelva al hogar Monten, rápido Tenemos que alcanzarlos Antes de que se alejen Todos a bordo Andy, yo no veo nada ¿Y tú? Esto sí que está raro Espérenme, baizano Pero si ahí no hay nada Oigan Espérenme Aguarden Bájale la velocidad, señor camello Toda mi vida he estado buscando la felicidad No voy a permitir que se me escape ahora Por lo que más quiera Va muy rápido Ay, ay Espérenme Arbanos Pero si no se ve nada No me importa Esto sí que está pegajoso Pero está riquísimo Ah, sí Tiene crema Cerezas Chocolate ¿Ya viste esa cerezota? ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¡Ay! 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 ¿Qué? ¿Qué fue eso? Disculpen Estaba durmiendo Perdónenme Oigan ¿Quiénes son ustedes? ¿Que quiénes somos? ¡Ay! ¿Quién eres tú? Ah Yo Yo soy el glotón Ah, sí Disculpen He comido demasiado últimamente ¿Y este lugar qué es? Es la fosa azucarada Es territorio mío Coleccionó dulces Dulces de todas clases y sabores Nunca me canso de comer Nunca me canso de comer ¿Vive rodeado de esto? ¡Qué tontería! No puedo dejar de comer Nunca quedo satisfecho Soy feliz ¿Qué problema? ¡Ay! ¡Qué terrible! ¿Podríamos hacer algo para ayudarlo? ¿Podrían decirme No le puedo encontrar un corazón de miel? ¿Un qué? Un corazón de miel Necesito un corazón de miel Pueden darme dulces Chocolates Pirulis U otro manjar O bien Seguen melados Bien bañados De ricos carabes Sin parar O bien Una rica Rebanada Y me quedan de pastel Pero lo que más quiero Un corazón de miel No puedo vivir sin él Frutas, mermeladas Chocolates Y pan dulce Puedo engullir O un platón enorme De mermelada Bien lleno de albíbar Y duraznos O comer pistachos Y avellanas Mermelada A grande Pero necesito Un corazón de miel Perdón, disculpen Temos mucho el problema En el que se encuentra Yo soy Raguirían Y él es mi hermano Andy Y es nuestro amigo el camello El de las rodillas arrugadas ¿Cómo les va? Caemos en la pose dulce por accidente Así que con su permiso Ya nos vamos ¿Pero por qué se van? Porque tenemos que rescatar a una amiga Se le raptó un pirata Así que con su permiso No Entiendan Me tienen que ayudarme A encontrar un corazón de miel No puedo seguir viviendo así ¿Dónde está el bombón Que acabará con este sufrimiento? ¡Ay! 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 Comer o no comer ¡Es ahí la cuestión! Un pastelillo de manzana Tutti frutti helado del limón ¿Cuánta golosina en el mundo haya Con que pueda darme una torona? Acabo con todo lo que esté Sobre un gran monte Y es que necesito Un corazón de miel Un corazón de miel Un corazón de miel Perdón Quisiera poder ayudarlo Pero no soy más que una muñeca de trapo Con un pequeño corazón de miel ¿Cómo dices? Dije que quisiera ayudarlo Pero que no soy más que una muñeca de trapo No, eso no Lo que dijiste después ¿Qué dije después? Que tenías un pequeño corazón de miel Debe ser un corazón muy dulce Bueno, es un corazón de miel Así es que yo creo que sí debe ser dulce En ese caso, yo lo quiero Pues verás, señor glotón A mí me parece que con lo que ya tiene Es más que tu cliente Pero yo quiero ese dulce corazón de miel Lo necesito Ahora es tuyo Pero pronto Pronto será mío Deprisa Vámonos rápido de aquí No pueden abandonarme ¡Tomen! ¡Ah, qué rico! ¡No te detengas! ¡Tomen este de vainilla! ¡Nadie puede resistirlo! ¡Toma, empalagoso! Un jarabe de tu propia medicina ¡Se arrepentirán! ¡Cuidado! ¡Vamos, ¿qué esperas? ¡No podrán escapar! ¡No es una tía! ¡Ya no soporto! ¡Sigo teniendo hambre! ¡Quiero comer más! ¡Más! 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 ¡Bien! 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 ¡Zabroso! ¡Bien! Podríamos sentarnos a descansar un poco, por favor. ¡Buena idea! Gracias por haberme salvado la vida. No tienes por qué dar las gracias. Para eso son los amigos. ¡Claro! Y cuando nos vayamos de aquí te llevaremos a casa con nosotros. ¡Ahí están otra vez! ¡Mis baisanos me piden que vuelva! ¡No, señor camello, por favor! ¡Ya! ¡Contróquese! ¿Quién es? ¿Volvió a tener esa alucinación? Sí, así parece. Mi hogar. Siempre sueño con él. Nosotros también queremos volver a casa, pero antes tenemos que rescatar a Babette. ¿Quién es Babette? Una preciosa muñeca francesa. Fue el regalo de cumpleaños de Marcela. ¿Quién es Marcela? Es una niña y vivimos con ella. No podemos regresar hasta que encontremos a Babette. No puede ser. Es demasiado bello para ser cierto. El capitán raptó a Babette y se la llevó en su barco pirata. ¡Esto es un asalto! La bandera dice, necesitan ayuda. Tú necesitas ayuda. ¡No! ¡Ustedes necesitan ayuda! ¡Ja, ja, ja! ¡De un ayudante que le fascina ayudar a personas que necesitan ayuda! ¡Les apuesto que quieren saber en dónde está Babette! ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cómo lo supo? Es un secreto profesional del orate andante. ¡Ja, ja! Digo del caballero andante. ¡Ay, del más orate del año! ¡Soy terrible! ¡Ja, ja! Te voy a enseñar a tu tal Babette. Ve a través de este locoscopio. Ahora dime... ¿Qué es lo que ves? Yo no veo nada. Pues yo sí. Veo que tienes un ojo negro. ¡Oye, deja a mi hermana en paz! ¿Cómo te atreves? Tranquilo. ¡Toma! ¡Esto me mata de la risa! ¡Ja, ja, ja! ¡Bienvenidos a Oratelandia! ¡Ja, ja, ja! De aquí han surgido todas las bromas pesadas del mundo. ¡Ja, ja, ja! ¿Y adivinen qué? ¡Las vamos a practicar todas en ustedes! ¡Estás loco! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, me encanta! ¡Me vuelve loco! ¡Ja, ja, ja, ja! Una vez que entran aquí ya no pueden salir. ¡Nadie ha salido de Oratelandia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué no se está haciendo todo esto? ¡Muy sencillo! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Por qué lo hago? ¿Por qué los quiero? ¿Por qué bromeo? ¡Pues porque sí! Con cada loco invento, expresarles intento Que a ustedes amo con gran frenesí Les hago bromas, pues los adoro Los trucos que hago yo son un primor Si se enojan, no importa, a mí me reconforta Así expreso yo mi gran amor ¡Sí, señor! 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 ¡Están en la corte del rey Metecato, el rey de los orates! ¡Sí, señor! 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 ¡Crabucol! ¡Vuelve a hacerlo! ¡Eso hace que me expanda mucho! ¡Ajajajaja! ¡Ahajajaja! ¿Silencio? ¡Son unos idiotas! ¡Qué chistoso! ¿Tu pajerta quiere decir que te hace grande cuando ríes? ¿Como un globo? Sí, 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 pero sin embargo temo que hay una pequeña inconveniencia, chicos Solo parte de mí se hace más grande, solamente una parte ¿Por qué no hay nada lo suficientemente gracioso como para que me haga crecer totalmente? ¡Silencio! ¡Ya! Ah, si pudiera llegar a adquirir una histeria total y la herida completa Una risa incontrolable Sé que me podría expander hasta llegar al tamaño que debo tener ¡Silencio! ¡Silencio! ¡No le veo la gracia! Fíjese en esto, majestad ¡Continúa! ¡Está perfecto! No está bien que abuse así de nosotros El reírse de la gente nunca ha hecho a nadie más grande que los demás ¡Vámonos! ¡Ya estoy harto de esto! Nadie va a salir de aquí Tienen que seguir haciéndome reír y cuando ya no me hagan reír ¡Entonces se convertirán en uno de ellos! ¡Sí! ¡Serán aún más graciosos que yo! ¡Nos harán carcajear! ¡Ahora sí, chicos! ¡Nos vamos a ir de aquí! ¡Sí o no! ¡Están loquísimos! ¡Ellos no podrán ayudarnos a encontrar a Babé! No puedo resistirlo, le daré una sopa de su propio chocolate ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿Qué ero? ¡Ah! 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 Ahora es cuando Síganme, vámonos de aquí Sí ¡Ah! ¿Están viendo lo mismo que yo? Sí, dice entrada ¡Ah! ¡Lo que necesitamos! ¿Qué les parece? Obrime el botón que dice alto Sí, tal vez eso lo haga despegar ¡Allá vamos! ¡Ay! ¿Pero hacia dónde? ¡Ay! ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja�ijajajajajajajajajajajajajajajajajajajaaja ¡Mire nada más! ¡Estoy más pequeño que nunca! ¡Perezco un rey pigmeo!! ¡Idiota! Acaba de patear a un caballero Chimplado imbécil, ¿no ves que ya se fueron? Los dejó escapar ¿Y por qué los dejó ir? ¡Tonto! Porque ellos van a hacer que me ría como nadie lo ha hecho ¿Cómo? Sí, me harán reír en la forma en que he estado esperando reírme toda la vida Ellos me van a hacer reír Y seré tan grande como nunca nadie ha sido jamás ¡Jamás! Sí, no me diga Será la última risa De acuerdo, enano, como quieras ¡Rápido, idiota! ¡Dame el teléfono! ¿Bueno? ¡Bueno! Empiece a hablar y ya ¿Qué? ¿Bueno? 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 ¿Culposo? Hola Habla el gran El rey de las profundidades. Habla, el rey mentecato. Ah, qué bueno que me hablaste. ¿Cómo está todo? De lo más aburrido. Acabo de enviarte a tres personas. Sus ropas son muy chistosas. Creo que te vas a divertir mucho jugando con ellas. Ya sabes a qué me refiero. Préstame atención, oso. Esto es lo que vamos a hacer. Miren, ahí está el barco del capitán. Oh, parece que no nos han visto. Más rápido, más rápido, locomóvil. Al rescate, a toda velocidad. No debes preocuparte, Babette. Vamos para allá. ¡Lista la vela superior! ¡Lista la vela de bomba! ¡Todo en orden! ¡Estamos listos para zarpar, capitana Babette! ¡Así me gusta! Muy pronto estaremos en París y les voy a enseñar lo que es la vida. ¡Una! En París se van a divertir. En París dan ganas de vivir. ¡Es la vez, la reina de París! ¡Feliz estoy de ir a la bella París! ¡Viva! ¡Es la vez, la reina de París! ¡Mujeres Ruines! ¡Mujeres Ruines! Justo cuando tenía a mi presa en las manos. Justo cuando iba a tocar la flor del paraíso. La rosa se convirtió en espina y mi sueño en una pesadilla. ¡Pesadilla! ¿Cuánto esperé el amor verdadero? ¡Verdadero! ¡Y aquí estoy! Soy prisionero de mi propio desenfreno y mi pasión. ¡Pasión! Encarcelado en mi propio barco. ¡Barco! Solamente tú, Rodrigo, me has sido bien. ¡Bien! ¡Leal! ¡Leal! Y sincero. ¡Sincero! ¡Sincero! Por ser así Por ser así Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Por ser así Por ser así Si es para bien Si es para bien A mi lado estás A mi lado estás Y al mal también Y al mal también Amigo más Amigo más Amigo más Amigo más Amigo soy Amigo soy ¡A navegar! ¡Quiero una galleta! ¡A navegar! 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 Es raro el vestido que lleva puesto, ¿no crees? Me parece que la están pasando muy bien Andy, ¿no puedes hacer que vaya más rápido? No sé qué otro botón oprimir, Raggedy Andy, ¿qué cosa es esto? No tiren de mí ¿Tiramos de ella? ¿Por qué no? Nada podemos perder No puedo moverla, está atorada Y ahora los tres juntos Uno, dos, tres ¡Qué bueno que estás a salvo, Babette! ¿Pero qué haces aquí? Bueno, venimos a rescatarte y a llevarte a casa ¡Muy bien! ¿Y quién es este andrajoso ejemplar? Es nuestro amigo, es un camello El de las rodillas arrugadas Empaca tus cosas que vamos a regresar a casa ¡Espera un momento, peligroja rebelde! Yo no iré a ningún lado excepto a París ¿Dónde está el capitán? ¡Ahora yo soy el capitán! En ese caso, a la orden ¡Capitán! ¡Auxilio! ¡Socorro! Este pericione irá allá abajo donde le corresponde estar ¡Ay, es una bestia! Saluden, madame ¡Atrápenlos! ¿Qué nos van a hacer? ¡Apárrenlos al mástil más alto! ¿Por qué? ¡Para que no me estorben hasta que lleguemos a París! ¡Suéltame! ¡Me estás lastimando las batas! ¡Cállate, aratiento! ¡Y ahora sí! ¡A toda velocidad, hacia París! ¡Vuelvo! 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 ¡A ser victorioso! Por qué es todo esto tan importante para ti Porque nada me hace reír tanto Como ver a los buenos recibir su merecido ¿Entiendes? Sí ¡Fantástico! ¡Por fin! ¡No lo puedo creer! Con tus enormes brazos les haremos cosquillas Buen trabajo, Rodrigo Ahora, volvamos a tomar el control de nuestro barco ¡Sí, de nuestro barco! ¡De nuestro barco! ¡Oigan, vean! ¿Qué está pasando aquí? ¡Auxilio, ayúdenos, Capitán! ¡Por favor, bájenos! ¡Rodrigo, desátalos! ¡A sus órdenes, Capitán! ¡Volví allá abajo, miserable salvaje! Va bien, no podríamos olvidar el pasado ¡Un monstruo marino! ¡Atención! ¡Prepárate para el ataque! ¡Proyectin número uno! ¡Va, ven! ¡Semía! ¿Quién sabe lo que nos depara el destino? ¡Ja, ja, ja! ¡Te tengo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Proyectin número dos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Proyectin número tres! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Número cuatro! ¡Ja, ja, ja! ¡Número cinco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Número seis! ¡Número siete! ¡Número ocho! ¡Número nueve! ¡Y ahora él! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Están listos? ¡Hazles cosquillas! ¡Ja, ja, ja! ¡Es lo más gracioso que he visto! ¡Me estoy haciendo cada vez más grande y más grande! ¡Ya ves, va a ver! Marcela nos dijo que nunca deberíamos abandonar el cuarto de fuego. ¡Estoy tan arrepentida! ¡Qué vergüenza! ¡Yo provoqué esto! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Nunca te des por vencida. ¡Por vencida! ¡Por vencida! ¡Anne! ¿Qué es lo que dices? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡No, no! ¡Ah! ¡Esplotar! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Y ahora la muñeca de trapo! ¡Aquí está la pequeña Annie! ¡Ja, ja, ja! ¡Hazle cosquillas! ¡Tonto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso así! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo logré! ¡Ja, ja, ja! ¡Me han hecho reír como nunca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo logré! ¡Soy el rey más grande del mundo! ¡Hazlo explotar! ¡Está lleno de aire! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me sueltes, Danny! ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo aquí? Capitán, su barco, ¿qué le pasó? Entren a casa antes de que se resfríen. Otra vez estoy solo. Parece que nunca voy a encontrar un hogar. ¡Ven, volvamos a lograr! Espérenme, paisanos, espérenme, hermanos, por favor no se vayan. ¡Ven, ven, ven! Carida Raggedian, siento mucho haber provocado tantos problemas. No tienes por qué disculparte. ¿Cómo de que no? Ve cómo quedamos y todo por su culpa. Tienes toda la razón, Andy. Sí, Babette, eres una de las muñecas más valientes que he conocido. Espero que quieras ser mi amiga. Yo te sigo queriendo, Babette. Es usted muy romántico, Capitán. Puede venir a visitarme los domingos. ¡Domingos, domingos, Babette! No sabes lo feliz que estoy de que hayas regresado. Yo también estoy feliz de haber regresado. La felicidad y tranquilidad que al volver veo yo. Y el calor de hogar me hace inolvidar todo el mal que pasó. Todo el tiempo que lloré queriendo encontrar Aquel mundo de amor que imaginé sin parar Eso quedó atrás Ahora solo hay paz Nunca más he de dejar Mi hogar Mi hogar Dar felicidad y confianza Saber que siempre hay esperanza Siempre es hermoso saber que un amigo A tu lado se encontrará Ayudar a quien no necesite Porque todos amor Se merecen Y es hermoso saber Que tú solo No volverás a estar jamás Andy, mira Nuestro amigo el camello ¿Qué te parece? ¡Rápido! ¿Qué esperan? ¡Abran la ventana! ¡Sí! 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 Les quiero presentar A nuestro gran amigo El camello ¡Qué lindo! Nos salvó la vida Y nos ayudó a encontrar a Babette Y si les parece bien a todos Quiero que se quede a vivir con nosotros Para que así pueda tener un verdadero hogar Y no tenga que volver a estar solo No volverá a estar solo Y le voy a poner unos palos nuevos a sus piernas Y yo lo voy a coser Bueno, a nosotros nos gusta así como está Y ese amigo de Raggy Jean es amigo nuestro Y estoy segura de que Marcela te querrán tanto como nosotros Ya lo verás ¿Sí? ¿De veras piensas eso? ¡Claro! No me cabe la menor duda Esto es maravilloso A mí me parece excelente Sí Y todo gracias a que ustedes son muy buenos Es cierto Bueno, yo diría que gracias a que Raggy Jean es muy bueno Si se torna gris la vida Sé que pronto veré el sol Y que sus amores y corazones Siempre me llevan junto a ti Siempre me llevan junto a ti No 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 me llevan junto a ti Gracias.